Ana Emilia Astronauta Soy una mariposa con el ala rota Voy perdiendo el vuelo si a mi lado no estás Como un astronauta que no puede flotar Voy perdiendo el vuelo si a mi lado no estás Pero no pasará si sigues acá Soy una mariposa con el ala rota